¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocío Vago. El día de hoy tenemos la segunda parte del programa sobre preguntas, ¿cómo hacer preguntas? Sí, la segunda parte. Hoy vamos a ver eso que nos complica y que en realidad es lo más fácil. ¿Cómo hacer preguntas con what, who, where, how? Eso, eso es lo más fácil. Así es que primero que nada, corra, tráigase su cuaderno, sus colores, todo su equipo para que ya muy atento, muy atenta, esté usted listo para tomar nota. Y déjeme, cierro la ventana que Bobby se ha puesto nervioso. Sí, en mis últimos días en México, Bobby está inquieto. ¿Me está diciendo adiós? Bueno, so, ya saben, la primer parte de la clase es en inglés. Preste oídos, póngase muy atento, no se estresen si no entiende usted todo, porque después viene la parte en español. Toda la clase la repito en español. So, let's get started. Questions en inglés. First of all, what is a question? Well, first, there are generally three types of sentences. Statements, commands, and questions. Statements are sentences that give orders, tell people to do actions. This is also called the imperative. Please open the door, be quiet for a moment, add the flour to the rest of ingredients. End questions are sentences that ask for information. There are five main types of questions. First, the yes or no questions. That's what we saw in class number one. And number two, the five w questions. Five w? Yes. The five w's are the question words who, what, when, where, and why. However, just to make things trickier, there are actually other question words in this category too, like how. So, you may also hear this referred to as a five w and h questions or simply wh questions. Here is a list of common question words in this category and what each is used for. What and which to ask about things. Where to ask about locations. Who, to ask about people. When, to ask about time. Why, to ask for the reason. And how, to ask about the way things happen or are done. Okay, let's go to the point. How to make a w or wh question. For these questions, we'll need to replace part of the sentence with a wh word. We'll usually need to invert the words order as well, but not always. Andrew is playing in the living room. This is an statement. We are just saying something. Andrew is playing in the living room. But, if we want to make a question with a h w word, we need first to substitute something. In this case, we're going to substitute the name of the boy, Andrew. And we're going to substitute that with who, of course. Who. And we need to add the question mark. So, who is playing in the living room? That's what it means. You know, the grammar book says what I told you. We need to replace one word. In this case, the name of the boy. And because it's a person, we're going to use who. And we need to change the order. That is said, is not always. So, in this case, we don't need to change the order. But, don't get nervous. Don't get stressed. This is not, this is the easiest way to make a question. And, I'm going to tell you. Substitution works with wh words, but not always. And, it is not a rule. Just helps to understand at the beginning. Okay, let's take a look in more detail. We have here, Paul is playing basketball at the park. Look at the face of Paul. I just love it. So, Paul is playing basketball at the park. This is a statement. We're just saying something. Now, we have the statement here. And, if we have a question here. Where is Paul playing basketball? So, we replace the location by where? So, if you remember the list we saw before. For a people, who? For a location, where? So, location, where? At the park. Okay, sorry. This shouldn't happen. And, it's going to keep happening. So, at the park. We substitute this part with where? And, we change the order. Yes. But, don't get nervous. These wh words, they go at the beginning of the sentence. That is it. So, it doesn't matter. We change the order, but the wh word goes at the beginning. And, why we use where? Again, because we're talking about location. Where is Paul playing basketball? Where? At the park. That's the answer. We know it. So, this is a statement. This is a question. It's very simple to make a question. Let's see another. Again, the statement. Paul is playing basketball at the park. What is Paul playing at the park? So, now, we're going to replace what? What is he playing? So, basketball. We're going to replace basketball with what? What is he playing at the park? What is Paul playing at the park? So, now, in here we don't have basketball. Of course, because now we're asking. We're asking what is Paul playing? So, wh word goes at the beginning. And, in the question. Of course, we don't have this. This is the answer. What is Paul playing at the park? Basketball. Got it? Again, Paul is playing basketball at the park. Now, we're going to ask for the person. Who is playing basketball at the park? So, we're going to replace Paul, right? Instead of Paul, we have who. Who is playing basketball at the park? And, in this case, the location of the world doesn't change. Now, because Paul was already at the beginning. This goes always at the beginning. So far, so good. But, the big question everybody's asking always. Do we need an auxiliary? No, we don't need an auxiliary to make a question with a wh word. Sometimes we get confused because you may use an auxiliary if you are talking about the past. But, it is because you're talking about the past. Not because you're making a question. I'll show you better. What did you say? What did you say? In here, we have an auxiliary. But, it's not for the question. This auxiliary goes because the verb is in present regular way. So, you can make a question this way. So, the auxiliary comes to support the verb. The verb now is in past because of the auxiliary. Did you say? What did you say? So, this auxiliary here is not needed for a question. It's needed to make past of this verb. So, you can also say what you said. What you said. So, this is the past tense of say. You can say it this way. Past tense. So, you don't need an auxiliary. Not to make a question. No, you don't need an auxiliary to make this question because you have a WH word. With WH words, you don't need an auxiliary. Okay? Okay, let's practice. What did you eat yesterday? What did you eat yesterday? So, yes, the auxiliary is there to transform it to past tense. What did you eat? And this is the most common way. But you can also say what you ate. What you ate. The past tense of eat. You can say it this way. And you don't need any auxiliary. One more. Where did you go yesterday? Where did you go? The auxiliary here is to support the verb. Now, the verb is in past because we're talking about yesterday. Did you go? You can also say where you went. Where you went yesterday? Nothing wrong with it. Went is the past tense of go. And also for future. Where will you go on the holidays? Where will you go on the holidays? So, will is the auxiliary for future and is here to modify the verb. There is no other way to say future. You know that. We need the auxiliary. So, this auxiliary is here for the verb. Not to make a question. Some more. Which one of these pants is the best for you? Which one of these pants is the best for you? No auxiliary. Just which one? You tell me. The purple. I like this. Which one is the best for you? You make a whole question. You don't need an auxiliary. Why is the store closed today? Why is the store closed today? No auxiliary. You just make a question. With the WH word. Store and shop are the same thing, by the way. In which part of the city are you located? In which part of the city are you located? In here, we don't have any auxiliary. The same thing. But we have this preposition. And this can be here or at the end. So, you can say in which part of the city are you located? In which part of the city are you located in? If you don't understand this part, you need to see prepositions at the end of the sentence. I just made this class not too long ago. But no auxiliary is needed. And this goes always at the beginning or almost always. Unless you have something like this. A preposition. In which part of the city? And the most famous question ever. What time is it? What time is it? WH word. You make a question. You don't need an auxiliary. When was the race? Oh, I wanted to go. When was the race? Just the same thing. And this is also a WH word. Just there, like upside down. How was your mom? How was your mom? So, I'm asking my friend. She went to see her mom yesterday. So, how was she? How was your mom? She's doing fantastic. Thank you for asking. And I just want to end this class telling you that. In Spanish, we said, she's doing fantastic. Thank you. Right? Well, in English is very common to say thank you for asking. Just get familiar with this way, because that's their way. In this class, it's going to be continued. You know, I don't want you to try to learn everything in one class. Just what you can learn, what you can study. In this class, we saw types of sentences and types of questions. Number two, WH questions. And number three is going to be... Got it? Espero que hayan captado, entendido. Muchas veces yo les pido en esta parte en inglés, concéntrese más que nada en entender lo que digo. La primera, segunda, tercera vista. Después que ya captó lo más que pudo, trata de verlo ahora y entender el contenido de la clase. Si se le complica o siente que ya fue todo, no se angustie, porque ahora vamos a let's switch to Spanish. Y le voy a repetir todo ahora en español. Preguntas en inglés. Primero que todo, ¿qué es una pregunta? Ya lo vimos en la clase 1, lo repito aquí. Existen generalmente tres tipos de frases. Que son statements, que sería para nosotros declaraciones, afirmaciones. Es algo que se dice, simplemente. Commands son órdenes y preguntas. ¿Qué son los statements? Es donde se declara o se dice algo. Es todo aquello que no es una pregunta ni una orden. Como yo tengo un carro, tú comprarás una casa, mi primo vive en Australia. Todo esto. No estamos preguntando ni estamos dando una orden. Como aquí, que son las órdenes. Que es cuando le pedimos a otra persona que haga alguna acción. Se les llama también imperativo. Por ejemplo, uy, mi máquina, perdón. Por ejemplo, por favor, abre la puerta. Estate tranquilo por un momento. Agrega harina al resto de los ingredientes. Son instrucciones. ¿Verdad? Y preguntas. Son aquellas frases que piden información. Hay cinco tipos principales de preguntas. El número 1. Las preguntas sí o no que vimos en la clase anterior. Y las 5 W. Las preguntas 5 W. ¿Qué pasa? Que hay 5 preguntas W. Mire, ni siquiera son 5. En realidad son W H. Estas palabras de las 5 W's son las palabras que son para preguntar. Que son quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Aquí dice, como sea, para hacer las cosas un poquito más complicadas, hay en realidad otras palabras como, 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 como. Y en realidad ni siquiera son tampoco 6, son más. Oficialmente 5. De tal forma que usted también puede escuchar a esas otras palabras que se les refiere como las 5 W y H o simplemente W H. Así se les refiere en inglés. Aquí está una lista de para qué usualmente se utilizan estas preguntas. ¿Qué y cuál? Para preguntar sobre de cosas. ¿Dónde? Para preguntar sobre de ubicaciones. ¿Quién? Para preguntar acerca de personas. ¿Cuándo? Para preguntar acerca de tiempo. ¿Por qué? Para preguntar por la razón. Y cómo para preguntar la forma en que las cosas suceden o han sido hechas. ¿Cómo hacer una pregunta con una W o W H? Con una palabra W o W H. Es lo más fácil del mundo. Solo que los libros traen una serie de cosas que parecen complicadas, pero no lo son. Para estas preguntas necesitamos reemplazar parte de la frase con una palabra W H. Y usualmente necesitaremos invertir el orden de las palabras también, pero no siempre. No se preocupe, son las más fáciles. Aquí tenemos esta declaración o statement. Andrew is playing in the living room. Andrew está jugando en el living room. Esta es un statement. Es una frase simplemente. Si nosotros, en base a lo que nos dice la teoría y cómo es, para hacer una pregunta de esta frase, vamos a hacer ahora una pregunta, utilizando una palabra W H. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Primero, sustituir. En este caso, vamos a sustituir el nombre del niño. Si usted, después que haga sus anotaciones y anote ahí, ¿para qué nos sirve cada una de ellas? Va a saber que para hablar de gente, necesitamos entonces ahora decir who, quién. ¿Verdad? Así es que vamos a reemplazar el nombre por quién y tenemos que agregar el signo de interrogación porque es una pregunta. Así es que ahora ya no tenemos que Andrew está jugando en la sala. Ahora tenemos, ¿quién está jugando en la sala? Sí, a eso se refiere la sustitución. Bien, ¿por qué? Pues lógico, si ahora no queremos, ahora queremos saber quién. Lógico, no vamos a decir el nombre. Ahora, el orden de las palabras opera, pero no siempre. En este caso, no operó. La sustitución funciona con las W H, palabras, pero no siempre. Y no es una regla, pero nos ayuda a entender al principio. Que yo no estoy muy convencida si nos ayuda a entender o nos confunde. Yo aquí voy a tratar de que lo entendamos. Aquí tenemos esta frase, Paul está jugando básquetbol en el parque y está bien metido en el partido. Vean nada más, qué cosita, ¿verdad? Ok, Paul está jugando básquetbol en el parque. Esto es un statement, no es una pregunta, ni es una orden. Lo tenemos aquí. Paul está jugando básquetbol en el parque. Si queremos ahora hacer una pregunta y queremos, por ejemplo, sustituir la locación en el parque, vamos a tener que usar la palabra where, where para ubicación. De tal forma que si vamos a quitar en el parque, vamos a agregar where. Esto es la sustitución. Si partimos de una frase y vamos a crear una pregunta, en esta es donde necesitamos entender esto. Si tenemos una frase y de allí vamos a crear una pregunta, entonces necesitamos dos cosas. Sustituir parte de la frase. En este caso vamos a sustituir en el parque. Entonces, lógicamente tenemos que decir dónde. ¿Dónde está Paul jugando básquetbol? Al hacer la pregunta. Sustituimos en el parque por dónde y se cambia la ubicación. Esto es bien fácil. Estas van al principio, punto. Estas palabras van al principio, tan, tan. Veamos un ejemplo más. Una vez más nuestra frase. Paul está jugando básquetbol en el parque. Queremos ahora sustituir qué cosa está jugando Paul. Queremos sustituir básquetbol. Así es que, vamos a sustituir básquetbol. ¿Con qué? Pues, qué. ¿Con qué? ¿Con qué? Pues, ¿con qué? ¿Qué está Paul jugando en el parque? Esta es la frase. Esta es la pregunta. ¿Qué está jugando Paul en el parque? Sustituimos, quitamos básquetbol y pusimos qué. Esto va al principio siempre. Estas van al principio. Eso es todo. No se complique. Una más. Paul está jugando básquetbol en el parque. Vamos ahora a sustituir a la persona. Vamos a sustituir a Paul. ¿Por quién lo vamos a sustituir? Bueno, ¿por qué? Pues, por la palabra ¿quién? ¿Quién está jugando básquetbol en el parque? Sustituimos, sí. ¿Cambiamos de ubicación? No. ¿Por qué? No se apure. Estas van al principio. Tan, tan. Punto. So far, so good. ¿Vamos bien hasta allí? Y como muchos alumnos me dicen, sí, 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 vamos bien. Pero. Y aquí viene el pero. Do we need an auxiliary. ¿Se necesita un auxiliar? ¿Necesitamos un auxiliar para hacer una pregunta? No. No con estas palabras WH. A veces nos confundimos porque. Usted puede usar un auxiliar si estamos hablando del pasado. Pero entonces ese auxiliar es porque estamos hablando en pasado. No por la pregunta misma. Mire. What did you say? Aquí tenemos esta pregunta. Y tenemos una WH word y tenemos un auxiliar. Esto nos confunde. Pensamos que el auxiliar es como los auxiliares que requerimos para hacer una pregunta. Requerimos un auxiliar, ¿cierto? Y pensamos que aquí ese es el caso. No. No cuando hay una WH word. Aquí este auxiliar está para apoyar al verbo. ¿Se fija? Ahora recuerde usted que cuando hay un auxiliar, el verbo va en su forma regular. Así es que aquí esta pregunta se está formulando en pasado utilizando un auxiliar. Y esto es lo más común de hacerse. Yo así hago mis preguntas. ¿Ve? Es lo más como en mi... Desde mi punto de vista es lo más adecuado. What did you say? ¿Verdad? Porque estamos hablando de pasado y porque es una pregunta y todo. Yo siempre uso un auxiliar. Pero nuevamente, en este caso el auxiliar va para hacer al verbo pasado. No para hacer la pregunta porque ya tenemos una WH word. De tal forma que, si usted quiere, puede decir what you said. El verbo en pasado. Esto es pasado de say. Usted también lo puede decir así. A mí siempre me suena como no muy lindo, pero no tiene nada gramaticalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque usted está hablando aquí un verbo en pasado. No necesita un auxiliar porque lo está diciendo en pasado. Y para formular la pregunta, usted no necesita un auxiliar porque tiene una palabra WH word. Entonces, aquí. Si me capta. Entonces, aquí. Ser está en pasado. Ya. No necesita auxiliar. De tal forma que usted aquí, para hacer esta pregunta, no necesita un auxiliar. No necesita un auxiliar para hacer esta pregunta porque tiene la WH word. ¿Ok? Vamos a practicar un poquito más. ¿Qué comiste ayer? Le repito. Yo así formulo mis preguntas. Así me siento bien. Siento que me estoy expresando correctamente. Sin embargo, si usted dice what you ate, no tiene nada de malo. Ate es el pasado de comer. Usted aquí, técnicamente, no necesita un auxiliar para hacer la pasado. No lo necesita. Porque está formulando una pregunta, pero tiene la WH. Y aquí, el verbo en pasado. Existe. Punto. Where did you go yesterday? Where did you go? Lo mismo, el verbo con su auxiliar en pasado, porque estamos hablando de ayer. Where did you go yesterday? Este está enlazado, vinculado al verbo. Pero no pasa nada si usted dice where you went. Where you went? Gramaticalmente, correcto. Al oído, not really. Not really. Suena, a mí no me gusta, pero no tiene nada de malo. Went es el pasado de go. Y para hacer la pregunta, no necesita un auxiliar, porque tiene la WH. Y esto opera también para el futuro. Where will you go on the holidays? Where will you go? Usted sabe que para crear el futuro de cualquier verbo, hay que agregar will. Aquí no tenemos otra opción, porque tenemos, los verbos en inglés tienen presente, pasado y pasado participio, pero no futuro. Para hacer futuro hay que agregarle el auxiliar, punto. Así es que aquí este will está amarrado al go. ¿A dónde irás en las vacaciones? No hay opción. Y veamos unas frasecitas más para que nos quede bien claro. Which one of these pens is the best for you? Which one of these pens is the best for you? ¿Cuál de estas plumas es la mejor para ti? Y yo, pues realmente empezaría por la morada, pero luego no te avivin la anaranjada, la verde. Ok. Ese no es el punto. ¿Cuál de estas plumas? No hay ningún auxiliar aquí, ¿se fijan? No hay, no hay, no hay. ¿Por qué no hace falta? Aquí tampoco. ¿Por qué la tienda está cerrada hoy? ¿Por qué? ¿Por qué la tienda está cerrada hoy? Pues porque es viernes santo. Store y shop son lo mismo. Pero el punto. W-H-Word no necesita auxiliar. Bien, bueno, no, no hay auxiliar. No hace falta. Estas son las preguntas más fáciles de hacer. Solo que por ese punto de que a veces hay un auxiliar nos confundimos. ¿Hace falta? ¿No hace falta? No, señor, no hace falta. ¿En qué parte de la ciudad estás ubicado? En este caso, lógicamente, necesitamos la preposición en, antes de, cuál. ¿En cuál? ¿Verdad? ¿En cuál parte de la ciudad estás tú localizado? Así es que esto sigue yendo al principio, pero puede necesitar algo antes, como en este caso, una preposición. Ahora, si ya vio usted la clase de las preposiciones al final de la frase, sabrá que también podemos decir, Which part of the city are you located in? Bien, esta segunda sonaría más, menos formal que esta. Usted sabe que mis alumnos son educados, así es que yo trato de darles los ejemplos mejores. Pero no tiene nada de malo si usted esta preposición la pone aquí. Which part of the city are you located in? Bien, lo más correcto, ¿Veis? In which part of the city. Pero el punto, auxiliar, no. Algo antes de la WH World, sí, sí puede ir algo antes. ¿Por qué? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En qué parte de la ciudad? Right? Good. Y la más famosa de todas, what time is it? What time is it? ¿Ya vio? No hay auxiliar, no hay. Y menos tenemos verbo to be. When was the race? When was the race? ¿Cuándo fue la carrera? ¿Dónde corrió mi sobrinita? ¿Por qué no me avisaron? ¿Cuándo? WH World, that's it. How was your mom? ¿Cómo estaba tu mamá? Le pregunto a mi amiga porque la fue a visitar ayer. Y entonces mi amiga, how was your mom? Nada, tan tan. Fácil. Y mi amiga me va a decir, she's doing fantastic. Thank you for asking. En español nosotros solamente diríamos, está muy bien, muchas gracias. Bueno, en inglés le agregan, gracias por preguntar. ¿Ok? Igual no pasa nada si dice, she's doing fantastic, thank you. Pero más allá, gracias por preguntar. Es una manera muy de ellos, familiarícese con esa. Y esta clase continuará. Ya sabe usted que yo no quiero que se aprenda el universo en un día. Le doy en una clase lo que una persona normal puede aprenderse. Ese es el caso. La clase de hoy vimos. En la clase de hoy vimos. Tipos de frases. Tipos de preguntas. La número dos. Con las WH. Las WH questions. Got it? Largo. Sí, es largo. Porque lo hice en inglés y en español. Y porque traté de explicarle lo mejor posible este punto. Porque en realidad es lo más sencillo. Pero sí es importante que entendamos lo de la sustitución, el orden. Pero mire, eso ya lo captó. Punto. Ya, ahí déjelo. Dedíquese a hacer frases y preguntas con las WH questions. Apréndase el significado de ellas. Eso es lo verdaderamente importante. Lo demás es pan comido. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí el día de hoy. Ya sabe. Estamos trabajando bien duro para que logremos su objetivo. Claro que sí. Porque yo estoy convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!